¡Eeeeh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El Espíritu de la Baja, el Simón, los Zubadousa, los Zubadousa. El Espíritu de la Baja. Los han sido escuchados del pueblo congolano en la imagen. Los han fueron congolados, los hombres de los acarañados, losqueros, losyano, losqueros y charlos. Es de esto que nos hemos hablado. Pero al otro lado, nos hemos dejado, por la información, pero hablando de que sabemos, por lo que podemos decir los muchos íboles, los planos que tenden a los pueblos congolados, estas desemos hacer un buen mandato al presidente de Félix. Lo que dice que los ánimos mandat del pueblo Nos estamos en el pueblo, se ondure Y nos están en el pueblo, se ondure Nos llores por el pueblo y van a aslectoradas Y nos они salieron en el pueblo No podemos más tolerar eso Y a tule la palabra Porque una persona que se laestra en el pueblo Fue una verdad Es que el pueblo se retrasa Cuase que se trata de un pueblo En ese mandato, es simplemente ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!